Bueno chicos, se acabó, se acabó, lo mejor es pirarnos al Mundial y que ya en la vuelta tíos, en el retorno a la Liga, pues ya sea otra historia porque la verdad que, pues bueno, hemos conseguido lo más importante que al final han sido los 3 puntos, nos quedamos a 2 del Barça en un partido pues que parecía que estaba controlado por el Real Madrid, se le ha empezado a complicar y al final hemos tenido que incluso pedir la hora. Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo, una pequeña crónica, un resumen de lo que ha pasado en este último partido del Real Madrid antes del parón de selecciones en el Santiago Bernabéu frente al Cádiz, un Real Madrid. Pues que, bueno, ha hecho un partido medianamente serio en la primera parte y antes de comentaros lo que realmente se viene en este resumen, me gustaría que, lo dicho, se acerca al Mundial y me gustaría aconsejaros lo de OneFootball, ¿vale? Porque es importante para estar nutrido de todo lo que pase en el Mundial, OneFootball, tenéis el link de descarga gratis en la descripción, una aplicación muy fácil de usar para que te enteres absolutamente de todo lo que pase en el Mundial con tu selección favorita o la que quieras seguir. Aquí también tienes el QR para descargártelo. Cuidado que, insisto, ya comienza el Mundial y OneFootball es lo que más te puede cubrir esas necesidades del Mundial, ¿vale? Insisto, link de descarga en la descripción. Y vamos ya volviendo al azar el partido del Real Madrid, insisto, un Real Madrid, pues que bueno que he dicho, ha entrado bastante bien a nivel serio, sólido en defensa, pero en ataque pues ha estado, pues bueno, un poquito, que todavía no está muy fino arriba. No está muy fino, Vinicius tampoco, Rodrigo Corintenta, hoy ha jugado Fede Valverde como de extremo y bueno, en definitiva, no ha habido tantas ocasiones claras del Real Madrid. De hecho, la primera ocasión ha sido del Cádiz con un larguero de un disparo muy lejano de Espino y luego ya, pues bueno, sorpresivamente, el Real Madrid se adelantaba primero con este gol que veis en pantalla de Eder Militao en el Q40 de partido, cerca del descanso. Un centro de Toni Kroos que ha sido el MVP del partido y también considero que ha sido el MVP y recordad que Kroos no juega al Mundial, lo que se pierde Alemania con este jugador que todavía tiene mucho fútbol, ¿no? Y ha sido pues hoy la pieza angular, ¿no? La pieza fundamental en este Real Madrid que ya sabéis que ha ido pues arranqueante en los últimos partidos y bueno, pues se adelantaba, insisto, Militao después de un centro de Toni Kroos que lo ha dejado absolutamente solo. Fali corta el fuera de juego y Militao pues remata pues a placer. El segundo gol llegaba a la segunda parte con un auténtico golazo de Toni Kroos en un balón dividido, ¿no? En el 70 de partido, la empuja para adentro con un balonazo, con un diestrazo. Y con un 2-0 pues pensábamos que íbamos a tener un poco el partido tranquilo, el partido controlado, pero es verdad que el Cádiz ha hecho una serie de cambios, ha empezado a irse por arriba y bueno, pues en una serie de incluso fallos del Real Madrid, Vinicius también fallando. Modric que falló el tercero pues de una manera inexplicable, ¿no? Ya que estaba pues bueno, prácticamente para empujar el balón y nadie, nadie pudo comprender cómo es que un mago como Luka Modric podría haber fallado en esta ocasión después de una buena jugada de Vinicius por la izquierda, donde le regaló prácticamente el gol, pues la falló, ¿no? A todo esto con los fallos del Real Madrid, el Cádiz recortó distancias en el 81 de partido después de, bueno, de una pequeña liga de Courtois que dejaba un muerto después de una parada, dejaba un muerto en la área pequeña, vuelven a disparar, vuelve a parar Courtois con el hombro y el rechazo lo recoge Lucas Pérez para fusilar a la portería del Real Madrid. Con un 2-1, pues el Cádiz ha ido más para arriba, el Real Madrid que ya estaba pidiendo la hora, de hecho, incluso en la última, casi en la última jugada del partido, pues Espino tuvo esta ocasión para ponerle empatados, pero el remate se marchó arriba, que también estática la defensa del Real Madrid un poquito, un poquito ya dormida y de hecho, insisto, el Real Madrid pues ha ido pidiendo un poco la hora, ¿no? Los cambios un poco tardíos de Ancelotti, eso sí, pero bueno, en definitiva, lo mejor, lo mejor es que haya un parón, que nos vayamos al Mundial y que ya cuando regresen del Mundial sin el Mundialitis que llevan encima, que veremos a ver si el Real Madrid cambia un poco en el juego, la intensidad en las cosas, insisto, hoy el Real Madrid se ha visto mejor abajo, pero bueno, en definitiva sufriendo en todos los partidos y así, pues realmente no da gusto, o sea, sinceramente yo me siento, yo me he aburrido en este partido, la verdad, me he aburrido, sí que es verdad que luego en el partido controlado el Real Madrid se ha venido un poco más relajado y ahí es cuando el Cali se ha venido un poco más para arriba, que bueno, en definitiva, nada chicos, lo más importante son los tres puntos a día de hoy, pero sí que es cierto que hay que pulir muchas cosas, hay que mejorar muchas cosas, que incluso yo veía una charla general después del Mundial con todo el Real Madrid, con el entrenador, jugadores y tal, en plan, oye va, el Mundial ya se ha acabado, aquí ya hay que dar el callo, porque la Liga está en juego, la Liga está en juego y hay que darle caña, ¿no? Pasándonos a la pizarra, pues bueno, os puedo comentar un poquito las notas, si queréis, del Real Madrid, pero antes los detalles, 18 remates del Real Madrid 5 a puerta, 10 remates del Cádiz 5 a puerta, 67% de posesión para el Real Madrid y bueno, han habido bastantes amarillas, 3 amarillas para cada equipo y ha habido pues también una pequeña polémica que os la voy a poner incluso en pantalla, que incluso la tengo aquí guardada, no me apetece poner pausa, pero ha sido esta, ¿no? Este manotazo de Fali a Rodrigo, el cual pues no ha pitado absolutamente, bueno, absolutamente nada, ¿no? No sé si al final, bueno, se ha encarado Vinicius con Fari, ¿no? Por esta agresión a Rodrigo y le han sacado una tarjeta amarilla a Fari y una tarjeta amarilla a Vinicius, pero bueno, esta entrada sin balón, sin intención y nada, de disputar la pelota, pues es una agresión que el VAR tendría que haber entrado y bueno, pues tendría que haber mirado al menos esto, ¿no? Pero bueno, en definitiva, es lo que hay. Nada, chicos, os comento un poquito que, la verdad, me voy con un sabor agrio, la verdad, hemos ganado, sí, pero es que no hemos, o sea, contra un Cádiz, tío, sufriendo contra un Cádiz, tío, no lo sé, chicos, en fin, se acabó. Bueno, vamos a poner las notas a los jugadores, venga, Courtois le vamos a poner, le pondré un 5, le pondré un 5 rascado, Lucas Vázquez le pondré un 6, Ferlamendi le pongo un 5,5, David Alaba le pondré un 6,5, Militar le pondré un 8, Choameni le pondré un 7,5, a Toni Kroos le pondré un 9, a Modric le pondré un 7, a Fede Valverde le pondré un 6, a Rodrigo un 5,5 y a Vinicius un 7, ¿vale? Bueno, 6,5 a Vinicius. Luego ya, pues, han habido cambios, han entrado Nacho, Camavinga y Ceballos, han habido 3 cambios simplemente, ¿no? Los cambios también, pues, Ancelotti se duerme mucho los cambios, ¿no? Pero bueno, en definitiva, chicos, ahora mismo nos colocamos a 2 puntos del Barça, nos podríamos haber colocado a 5 y, bueno, pues, gracias a esta victoria, pues, al menos seguimos la estela y la Liga va a estar entre esos 2, la Liga va a estar entre el Barça y el Real Madrid, veremos a ver quién pincha menos y, y nada, pues, a seguir, a seguir, ahora toca Mundial, chicos, toca desconectar del Real Madrid, del Barça y ahora, pues, todos a una, ¿no? Todos con España o todos con Argentina o todos con Brasil, etc., ¿no? Cada uno de su país y voy a cubrir muchos partidos del Mundial, de España van a ser todos los partidos que voy a cubrir, pero luego los demás partidazos seguramente haga uno o dos directos por día, así que va a haber Mundial cubierto aquí en JKC Live, por supuesto, sí, de todos los resúmenes, por supuesto, aquí también en JKC Live, ¿vale? Así que suscribiros porque se viene lo bueno, el Mundial, un poquito de disfrute, un poco de desconexión, no viene mal, y más viendo el Real Madrid como está, desconexión con Mundial viene perfecto. Nos vemos, déjame tu comentario, un like y suscríbete para ver más vídeos. Mañana, por cierto, os tenemos en el primer vídeo comentando la lista oficial de Luis Enrique para España, para la selección española. Un abrazo y hasta después, chao.